You can run on, for a long time, run on, for a long time, run on Bueno, como les estaba diciendo Aprendí como poner pinturas en la pared, que son estas cositas que se craftean aquí Uno puede ir aprendiendo recetas a medida que va crafteando cosas Y como pueden ver me dieron todas estas recetas Y también a partir de que va descubriendo cosas en el mundo Que se hace de esta forma Después me dieron otro cadáver mío Estos de aquí son los cadáveres Si tú tienes una de estas vasijas, por así decirlo, en tu mundo y te mueres Reaparece sobre esta vasija, la vasija se gasta y te quedas con las cosas Me dieron Arkstone y me dieron lo que tengo que hacer en la misión que viene El capa, me lo dio, que son estos extractores Y no sé si me lo dieron en la misión de aquí Aquí me pusieron Craft and Extractor, eso me lo dieron por completado Que me dieron uno Extract coalina fossil laser Y Craft Craft the stone mining cell Hola Snake Y la stone mining cell Es Esto es Esto es mining cell Que para esto necesito Zetas Wood slabs Piedra Carbón Flores De cualquiera de los dos tipos y nada más ¿Ven ahí? ¿Dónde estás? Mi casa Your home Termino esto y nos vamos para la cueva, ¿vale? Como quiera Vale ¿Qué es esto? ¿Por qué no me deja...? Se ve directo desde la madera Sí, es directo desde la madera Voy a hacer dos slabs, cuatro slabs Tengo que conseguir Carbón, flores y piedra Carbón tengo Aquí Flores tengo Aquí Supuestamente me tiene que aparecer que ya Tengo casi todos los materiales Y solo falta piedra Vale ¿Y piedra tendría que tener yo? ¿O no? No tengo piedra Aquí Stone Y con esto y un bizcocho Se podría craftear Esto Perfecto Y me dieron aquí Todas estas recetas Que son la de La obsidian mining cell Que es el nuevo guante La botella El cofre de piedra El Wearing tool Que no sé qué es Creo que es una herramienta de minería nueva El timing collar Que creo que es para Debe de ser para No sé para qué es De medio Para ponerse los animales Dice Un Bloc of wood Wood wall Y nada más Vale voy para allá Bueno Si me deja salir la puerta ¿Estás durmiendo? No Vale Voy para allá Vuelvo para la casa Te pudiste craftear El ¿Cómo se dice? El extractor No No sé ni qué es Te lo piden en una misión Pero no sé qué es Ah vale Si hubiera que me lo hubiera crafteado Tienes que ir a La E A craftings Y te aparece Al lado del procesador La forja Y el extractor No me aparece extractor Ah entonces todavía El procesador y forja Solamente Todavía tienes que hacer Esa misión me parece Ah el extractor Ah Acá está coño Dos es labs Y dos es labs Ve a craftearlo Y lo probamos juntos A ver qué hace Porque supuestamente Esto yo Yo lo tendría que haber usado Para sacar el carbón Pero como maté al bichito ese Me dio dos juntos Eh Por qué no me dio Stone mining cell La completé Es la que completé Mediada Lol Ah te la dan directamente Las mining cells O sea Yo tengo un guante nuevo Pues si Este guante Yo no Ni idea Voy a fijarme Si ¿Dónde pongo eso? Ah no Eso no lo pongas en tu casa Que minea para abajo Creo que minea para abajo No sé Ahora lo probamos Déjame que lo pruebe yo Que tengo dos Gasto uno No pasa nada Vergas La vas a probar tú Toma algo Que tengo que Tengo misiones Escojo de Joder Ahora me dieron seis Tócate las pelotas ¿Cómo que te dieron seis? Yo tengo seis Ah yo todavía no complete la misión Ostras Dice Ah tengo siete Ostras ¿Cómo se divide esto? Buena pregunta Todavía no sé cómo dividir Cómo dividir esta bicha Debería de ser shift Ahí está Shift Y lo partes por la mitad Bueno por la mitad No No ¿Con qué shift? Eh El de El Arriba del control Arriba del control Y el click Que no es el derecho Pero te saca de cinco Ahí me quedaron dos En el inventario Ahí está Elote ¿No? ¿Cómo votar? ¿Cómo lo voto? ¿Cómo lo saco? Creo que Click contract Extractor move be placed on anodes ¿Cómo? Ah Ore nose Ah vale vale Hay que ponerlo encima de ores Básicamente Si pongo esto en un ore Que es este Acá hay Que no te pusiste Te hace pendejo Creo que ese no se puede sacar todavía Creo que necesitas Uno más avanzado Para sacar eso Que metí ahí ¿Dónde estás? Y pones mamada Entra por la cueva Hasta que ves iluminado Hay un bicho como calumbra Ah vale ahí ¿Eso eres tú? No no ¿Qué es eso? Cuidado Puta madre Hay como dos bichos ahí Ah aquí estás Aquí estás No Mate Puta madre Me viene otro bicho Coge todo Dale culo todo Dale Quédate tú Con eso Ore tiene que ser Una cosa negra ¿Esto? No Esto no es Esto es Bedrock Bedrock Aquí hay un ore Aquí hay un ore Creo que esto es todo hierro ¿No? Magnetite ¿Qué dice? A ver No Dice Extractor Moods Extractor Moods Plancet ¿Qué? On Ore Nodes O Ore Nodes ¿Esto se puede quitar? Sí Se puede quitar Qué raro Qué raro A ver si hay algo que se llama Orenode Tal vez esto Es esto O pendejo No veo A ver Mira, mira, mira Mira ¿Qué es eso? Ahí está chupando Yo qué sé Macho Es una mena Ahí como negro Mira, caí mucho más De esa Alumbra ahí Ah, vale Porque esto es cobal Estas son las antorchas De carbón ¿No? La que te hiciste Tu aquí arriba Mira como Como ilumina Que puta madre O sea que tengo que hacer Harto de esto Para que proceses Bien Wow Pero saca una Saca muchísimo Y ahí el primero que puse Ahí va a procesar uno Uno o seis No sé Ya está a puntito Obsidi Ah Esto te saca obsidiana De carbón Ah no Esto es obsidiana Y esto que es Obsidiana A ver Tengo que procese Procese Twinge Ah, proceso Va Una misión Cratea el Forge Crafting Esa Esa todavía no la hice yo Voy a probar en la cueva Que encontré uno de esos negros Yo Eh 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 Aquí hay que estarse Como en su Normal Acá Eso es para quitar obsidiana Me parece Y después te dan uno mejor Que ya no es necesario A ver Eh ¿Dónde estaba la cueva? ¿Y este que tenemos aquí Nosotros no se puede? No Ya lo probé Y no Voy a la que dejé aquí abajo Parece lo mismo que aparece Que aparece ahorita Vale Entonces Hay un chingo de esta mera Ah Ahí está ¿Y por qué ¿Y por qué los míos Avanzan más rápido? Y ahí no lo vas Dale Ve, ve, ve A mí me sacó de aquí Carbón De carbón Pero no me saca obsidiana Como tal Ah Porque él lo debió De haber puesto Directamente encima De obsidiana ¿Y el carbón Lo puedo ya sacar Yo como tal? Parece que no Esto es Bedrock Y esto no Sí Vale Vale Otro de obsidianor A ver Esto cuánto lleva Dos Vamos a estar procesando Esto en el rato Que yo ni siquiera Que miro está En el Cuando saca Es carbón Que es lo que estoy sacando Yo Lo saca mucho más rápido ¿Con el bicho ese? Sí Ah Y desaparece después Ostras El carbón Es un ore Como cac Sí Sale bien fácil Pero podés Por eso sale fácil Sí Supongo que tendré Que hacerme Un ore ¿No? ¡Oye va! Encontré un ¿Se hace con? Ah El bicho este Ya me lo podía hacer Ah Entonces tendría que hacer esto Encontré un Advance extractor A ver Sí Encontré un cofre En una mina Con dos extractores 40 de carbón Y una espada Necesitamos Para hacer el extractor avanzado Oye vos Ven 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 Mira 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 Ven ven Es nether Encontré un bicho En la cueva Donde estoy yo Este bicho fue el que me mató En el episodio 1 Mira Me parece que solo salen En las cuevas Cuidado con la caída ¿Lo ves ahí abajo? Abajo Justo abajo tuyo Es que uno Hace un solo sin cabida No ¿Qué te le vas a tirar? Yo no Yo ese bicho Me mató de dos golpes Cuando Ojo que se te está Lebrestando ¿Por qué me llevé Un palazo yo? Bueno Ya tienes tu Vente que está tu cadáver Aquí en nether Tu primer cadáver Que bonito No me digas En serio O sea Está tu piedra cadáver Ostras Me están haciendo miedo ¿Cómo recosa basura? Lo mismo a la F Me parece que tienes que darle Bueno Ya sabemos que a ese bicho No hay que darle ¿No? ¿Cómo lo vas a dar? Yo si la quiero dar Yo ya estoy contento Bueno Tú tienes obsidiana Yo tengo carbón Muy bien Craft de Forge In a craft tool Place de Forge Forge obsidian Ah Mira la obsidiana Se puede craftear Craft de Forge In the A ver La Forge La Forge Bedrock Stone slab Y Este bicho Bedrock No puede ser La Forge Stone slab Vale Y Ahora como que Chupan madera Más rápido Mi guante Bedrock Porque te hiciste El núcleo nuevo ¿No? No Hace rato Bueno Pues así se van Mejorando las cosas Ahora después Te van a dar Un guante azul Supuestamente ¡Eh! ¡Eh! Que puede escalar El bicho Por las lianas Mira Si mira Sobre todo Voy a volver a llenar No te jodas No no Mira Estoy Estoy haciendo Puenting En la nada Vale Bueno Voy a que recupare Ya la de Eh Necesito Necesito Bedrock Bedrock Era Esto La piedra de Base De este Juego Más bonita Que la del Minecraft Uff Hermoso Macho La del Minecraft Es todo Así Tú no le Pongas Texturio Packs Es otra Cosa Bueno 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 Fira ¿Cómo Le dicen A tu Texturio Packs Ldeberg Pues yo como la verdad uso de pvp Pues Se nota el cambio Hmm Yo la verdad que creo que nunca uso un texture pack de pvp Pero por eso chicos deberías dejarle dislike Bueno Que lindo Eh ¿Por qué me dice que él es crafting time? ¿Cómo? ¿Por qué me dice que no? Hay veces que el procesador se buguea Ah Y me dejan craftear entonces Ahora El La bicha esta Pero necesito obsidiana Y magnetite Stone slab Y Wood slab Wood slab Wood slab Wood slab Y ahora Y ahora Y ahora Ponemos Y Eh Stone slab Eso Ahí está Llego al procesador Es como muy lento el procesador ¿No? No normal Debe de haber uno mejor Y me lo forja en 10 segundos Vale Vale Ahora ¿Qué hacer? Si no se No me ha roto ¿Por qué no me deja agarrar? Sí ¿Cuánto necesitas? Está en el lado Cuatro Listo Yo ya la tengo Y la Z Vale O sea que me faltarían Tres Dingos De Tres Y Y Ya tengo Uno Tres Básica Javes Eh Mad In the Crafting Que Se me está a punto De romper la armadura Ya La que me crafte Mmm Y ahora La forja La forja Se hace así Y ¿Tú ya tienes la forja? Uh Para rato Ya me está cocinando Hasta Ya me cocinó Tres Oxidiana Eh Carbón Se le mete carbón Adentro ¿No? Con solo darle click Al carbón Y darle click A la oxidiana Ya se pone Ah Pues Se necesita Obsidiana Iré a buscar Obsidiana ¡Eh! ¡Qué susto! Ah no Forge Obsidiana Va a explotar Bien Listo Me llevo esto Esto está grabando bien ¿No? Sí Vale ¿Vos la obsidiana La sacaste De obsidianores O Había algo que es O sea Tú le pones El extractor encima Y eso va a empezar A procesar Después Sácalo Como mini Menas Y estas menas Tú las metes En la forja Y se cocinan Y se hacen un lingote Pero no desde el carbón Sino desde la obsidiana Lo sacaste ¿No? Desde un ore Que era obsidiana Sí Macho El que está en la mina Ahí abajo De mi casa Si voy para la de abajo De tu casa Que el bicho este Que estaba acá abajo Viste el que te mató Ahora son dos Después de esto Vamos a explorar ¿Te parece que hay Hay biomas nuevos Abajo del desierto Que está por allá? A ver ¿Dónde era eso? ¿Por aquí, no? Ahí está Bedrock, bedrock Me que lindo Obsidian node Vale Vale No más, mira ¿Y esto qué es? Me caigo Sí Mira el guante Ay, qué bonito Es azul ¿No? Ajá Y eso Creo que por A ver No es la obsidiana No es de ahí No, la obsidiana Tarda un huevo Cuatro minutos Tarda esto Bueno Mientras esto se procesa Voy un minutito para arriba Parece como que lo intenta coger con este guante Ya La obsidiana directamente Parece, pero no sé No creo mucho Debe tardar un huevo Vos imagínate que hay como siete niveles de guantes ¿Duermes? 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 Ay, pero mira a ver si está viendo la recogida ¡Oh! Mira qué bonito Vale El cactus como que no No creo que hay Vale Vale A ver si puedo craftear otro cuadrito Necesito... ¿Puede que es de día? Sí Bueno, en realidad solo se duerme por cinco horas En este juego Que recolete mal de piste para una misión Y forja Diez obsidianas Hoy cuatro Sí Eh... El cuadro era... Ah, que necesito cuatro de estos No Sí Chup Vale Vale Esto se buguea cosa mala, eh La... El procesador Qué cosa rara, men Colectal Qué cosa rara, men Craft Cuadro El cuadro este se hace con cristal Así que no se puede Uno Listo Toma, Snay Eh... Un regalito Toma Eh... ¿Cómo se soltaban las cosas a la Q, no? No No A la Z Ahí tienes Eso tú lo pones donde quieras Y eliges la pintura que tú quieras No No Tanto quieras Eh... Force obsidian Voy... Para abajo Me imagino Me imagino que esto ya estará, ¿no? Porque... 43 segundos le falta todavía a esto Este 48 Vale Pues aquí matando bichos Mientras esto sea... Ah, que se pueden ir sacando antes de que termine de procesarlo todo esto Pues ahí está Que macho Yo esperaba que terminase De fea a pixi Que es un pixi los cerditos, ¿no? No Mira dónde me lo puso el cabrón Discover Oh, sí Carbon Obsidian Force 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 ¿Qué es el bichotón? Luego ya lo está Vale Esto se va a ir haciendo Que no sigue Su puta madre Hay dos ahí abajo, ¿eh? Ojo Estraso si de anore Crafted obsidian Mining cell Eh... Coler Magnetite No tengo magnetite yo ¿Qué? ¿Qué? Eh, la puta madre Bicho de mierda Magnet... Magnet... Disco... Disco... Discovered... 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 Silesto... Devolt... Discovered... Discovered... Sin embargo... Discovered... 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 ¡Neder, vení! Mira, mira, mira. Este es el que te decía del loot. Bueno, se va. Ven ahí. Vente que este es el que te decía del loot. Está enfrente de mi casa, por si lo quieres. Yo había visto mucha magnetite por aquí. Ah, no. Aquí están. Es como difícil de ver la magnetita. Esto, esto. ¿Se podrá hacer UHC en este juego? No dice en ningún lado cuánta gente se puede meter, ¿no? No seas así, cabrón. Está bonito. Estoy en otra cueva, ¿sus, Neder? Ya llora A ver si me puedo hacer más Antrochas de estas 52 antrochas Tomás Pues no encuentro magnetita Macho No Estoy leyendo de cueva en cueva Espera no estarme alejando mucho ¿No? Bueno Voy a irme para el lago que dejé allá atrás Creo que esta es la selva Después hay una misión Que dice de matar a un bicho Que aparece solo en el En la selva Y selva creo que no tenemos cerca a nosotros Ya que se lo pega ¿No? Vale Esto Nada 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 Ostras De uno a la vez chicos Por favor Me parece Vale Eso Quemense al fuego Listo Los bichos Una forma de matarlos Los que aparecen azules Es salir a la luz Y se mueren solos Al final lo más difícil de conseguir va a ser Esto es magnetita Esto es magnetita Esto es magnetita Esto es magnetita Dos Tres Esto es carbón Esto es obsidiana Magnetita ¿No que es? Fósiles Fósiles ¿Vos me lo llevo? ¿Qué me da esto? Fósiles Estructiles 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 A ver Nimstone Magnetita Cinco Nada Piedra 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 Lo que me llama más la atención De Del juego De Esto de sacar magnetita Es que no Se supone que este sería el mineral más fácil de conseguir Después del carbón Y estoy encontrando más obsidiana Que Que esto Pues bueno Otra mina más Vas a ver que no la vamos a necesitar Y va a aparecer un montón Vamos a encontrar hasta en la sopa La mierda La mierda Otra Otra más ¿Qué estás escupiendo? ¿Qué te dieron de comer, Schneider? Magnetita Esto es magnetita No, fósil Pues estoy encontrando fósil Y si hago un pa abajo Porque por ahí se encuentra a partir de una determinada capa ¿Sabes? Aunque no sé qué tan rentable sea ser para abajo En este En este juego Porque supuestamente sí también existe la lava Tampoco sé hasta qué capa se puede llegar Me llevo un mensaje Vale, ¿qué encontré? Estalactitas Estalactitas Estalactita Estalactita Voy a dar un bug Y acaba de ver la lava Yo también Por lo menos sabemos que existen las cuevas de lava como en el otro juego Ah, que para esto requiero el guante de ahí Voy a llevar esto No, voy a pasar de hacer un pa abajo Porque me voy a morir en la lava Estoy casi seguro Voy a despedir aquí el juego Y empiezo un capítulo directamente ¿O quieres ir a jugar LOL? Yo quiero salir de algo que me estoy quemando Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo De ser así dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Ahora en el siguiente voy a ver si puedo encontrar a Schneider Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chao Chao